Yo creo que el alivio lo sentirían aquellos que plantearon una ley en este Congreso diciendo es lo que hay, no se puede mover, porque además es que sentaba un precedente peligrosísimo. Usted te imagine si aquí de repente por un tema determinado la patronal del tema y los sindicatos de ese tema o los representantes laborales de ese tema alcanzan un acuerdo, eso está muy bien, no es la primera vez que pasa en mil temas, pero luego está el legislativo. Hay una segunda fase a todo esto en el que evidentemente la democracia tiene que imperar, los grupos parlamentarios tenemos que intentar mejorar esa ley, es que forma parte de nuestro derecho y de nuestra responsabilidad y te dicen, no mira, oye, esto no se toca, pues oye, yo no soy un notario, yo no estoy aquí para sellar acuerdos que además yo considero, nosotros consideramos que se puede mejorar muchísimo por compromisos adquiridos, así que creo que el alivio era para aquellos que plantearon ese trágala y les salió bien. ¿Usted no se sintió ningún ruido? ¿Le daba exactamente igual? Igual no, pero sí que es cierto que lo que pensé es que ese ruido no nos convenía a ninguno de nosotros. ¿Durante unos segundos anoche hubo personas que perdieron derechos laborales adquiridos? Es la quinta vez que me lo pregunta y pienso lo mismo que hace 30 segundos, o sea, creo que el problema es para aquellos que plantearon una ley que tenía los números para mejorarla, que de hecho prometieron hacer otras cosas y que la han acabado firmando con Ciudadanos, con UPN, o sea, con UPN en este caso no, pero estuvieron a punto con el PDCAT y compañía y sobre todo pues jaleada por gente como COE, FAES y Anapati Zabotín. No quiero que se hagas esta, pero le intento preguntar cosas diferentes. Durante un momento no llegó a pensar que si eso se tumbaba en cierta forma, usted había sido partícipe de eso. Pero es que la responsabilidad es de quien sustenta todo esto al final en dos mercenarios. ¡Gracias!